Video Terriblemente Casual Estamos en el Geek Loop Estamos con el animatisimo Que son un grupo, digamos, una agrupación de música Una agrupación musical de música de cámara Que hacen obras de videojuegos y animes Lo que estamos viendo son músicos profesionales Jugando Rock Band A ver, ¿tú te vas a explicar quién está en qué posición? A ver, ¿qué hace en la vida real? El guitarra es pianista, es pianista de la Sinfónica Nacional Pianista de la Sinfónica Nacional Y el baterista también es director de orquesta del coro Pianista animatisimo Y director de la orquesta de cuerda del conservatorio Y para no ser la voz, eso no es solo una flauta Siniruega que también es flautista profesional Es flautista animatisimo Y flautista de orquesta sinfónica juvenil bicentenario Miércoles Y en ese tipo de cosas se ve que no es lo mismo Tocando instrumento real que jugar Rock Band Si no, definitivamente no Porque van perdiendo mal Los instrumentos reales no tienen esa latencia Ah, la latencia está hasta el culo, eso sí Tenemos que arreglarla Es un desastre Es un desastre Desastre Ayus No, no, no